Amén. Y la página, Yacos Güell. Esta es la parasha número 52. La parasha número 52 se llama, o lleva por título, Bayelej, Bayelej, B chica, A, Y, E, acento en esa E, la letra L del ala, la letra E, la letra J, Bayelej. Y si se traduce como, y fue. Y es el capítulo 31 de Deuteronomio, es decir, del verso 1 hasta el verso 30. La Haftara, que es la conclusión, es el libro de Isaías 55, verso 6. Isaías 56, verso 8. Y Oseas, capítulo 14, verso 2, en adelante. Y en breve voy a decir otras citas, porque nosotros somos meshijim, somos mesiánicos, daré otras citas del Brijadasha. Dice Deuteronomio 31. Y fue, o fue, Bayelej, Moshe, y habló estas palabras a todo Israel. Y les dijo, este día, soy de edad de 120 años. ¿Cuántos años? No puedo más salir ni entrar. Además de esto, Yahweh me ha dicho, no pasarás este jardín. Entonces, ciertamente, Moshe tenía una vista mucho, muy buena, antes de morir, pero su cuerpo ya estaba cansado, por lo que dice en este Pazuk. Dice el verso 3. Yahweh, tu Elohim, él pasa delante de ti, él destruirá estas naciones delante de ti, y las heredarás. Josué, Yehoshua, será el que pasará delante de ti, como Yahweh ha dicho. Y hago un paréntesis. El nombre es Yehoshua, pero no puede ser el nombre del Mesías, porque el Mesías tiene un nombre que es sobre todo nombre. Él no puede tener el nombre del capitán o el general del ejército de Israel de ese tiempo. No, su nombre es, sobre todo nombre, su nombre es Yahshua. Dice así, entonces será el que pasará delante de ti, como Yahweh ha dicho. Y hará Yahweh con ellos, como hizo con Zeón y con Gog, reyes de los amorreos, y con su tierra, a quienes destruyó. Tú tienes esa cita en números 21, 21, y la anterior en números 20. Y los entregará Yahweh delante de vosotros y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Fíjense muy bien en el verso 6. Esforzaos y cobrad ánimo. Entonces, dice aquí, no temáis. En pocas palabras, pongan ahí en su tanag, no tener miedo. No le temas al hombre. Témele a Yahweh. No tener miedo. Sí. No tener miedo. Entonces, esforzaos y cobrad ánimo. No temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Yahweh Tolojín es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Y llamó Moshe a Josué, Yehoshua, y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Yahweh, a sus padres que les daría y tú se las harás heredar. Yahweh va delante de ti y él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Y eso tú lo encuentras en Josué, en el libro de Josué. A ver, todos del 6 al 8. Amén. Esforzados y cobrad ánimo. No te más ni caras ni de ellos, porque el árbol de unir es que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Y a los ojos llegan los ojos de tu peligro que se desamparará. Esfuérzate en mi madre, porque tú entrarás sin este pueblo a la tierra y a los padres que se desamparará. Y tú se desamparás de la tierra. Y a los padres de ti y él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No te dejará ni te desamparará. Ahora dice el 9. Y escribió Moshe esta Torá y la dio a los Juanín, hijos de Levi, que llevaban el arca del pacto de Yahweh y a todos los ancianos de Israel. Y aquí en el hebreo, en el verso 10, aparece una palabra que es Jaquel. H-A-K-D-K-I-L-E-D-E-R-N-E-S-T-O-L. Jaquel, que quiere decir reunir. Entonces, esto es lo que nos va a tocar hacer en esta fiesta de Sukkot. Fíjense muy bien, amados Sahim. Y les mandó Moshe diciendo, a fin de cada siete años, ya pasaron los siete años, ya pasó Shemitah, ¿de acuerdo? En el año de la remisión, Yobel, en la fiesta de los tabernáculos o de las cabañas o de Sukkot, cuando viniera todo Israel a presentarse delante de Yahweh tu lojín, en el lugar que él escogiere, leerás esta Torah delante de todo Israel a oídos de ellos. Tocas este mandamiento, toca este Sukkot, este Sukkot. ¡Aleluya! Harás congregar al pueblo, es decir, a todos, varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Yahweh vuestro lojín y cuiden de cumplir todas las palabras de esta Torah. A ver, vamos a leer, por favor, pero con gozo, que se sepa que te gozas, el del 10 al 12. ¡Omen! Amén. 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 ¡Aleluya! Entonces, a ver, la idea es esta, que esta fiesta de Sukkot, ya lo indiqué ayer en el Sidur, cuando tú vayas por tus nenitos, tus hijitos para bendecirlos, antes de bendecirlos, yo sacaré el Sefer Torah de la Aronja Kodesh, de la Caja Santa, para que se entienda donde se guarda el Sefer Torah y lo presentaré ante todo el pueblo. ¡Aleluya! Y los Rohim y los ancianos conmigo. Y entonces, todos, con sus niñitos, los más chiquititos, en brazos, los vas a levantar para que ellos vean el Sefer Torah. Ese es un mandamiento. Eso jamás se les olvidará a tus hijos. Jamás. Y espero que a ti tampoco. Ahora, dice el verso 13. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Yahweh, vuestro Rohim, todos los días que vivieres sobre la tierra donde vais, pasando el jardín para tomar posesión de ella. Y Yahweh dijo a Moshe, He aquí que se ha acercado el día de tu muerte, Subraya. Llama a Joshua, a Josué, y esperad en el Mishkan de reunión para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moshe y Josué, y Joshua, y esperaron en el Mishkan de reunión. Fíjate muy bien, esperaron, esperaron. Y se apareció Yahweh en el Mishkan en la columna de nube, la nube de la Shejinah, no es una nube de agua, lo vuelvo a repetir por amor a los nuevos, y la columna de nube se puso sobre la puerta del Mishkan. Y Yahweh dijo a Moshe, He aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde van a pasar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. ¡Qué tristeza para el Eterno! Es que es un pueblo de dura cervix, es un pueblo orgulloso, Israel es un pueblo, somos un pueblo orgulloso y debemos de romper con eso. ¿Cuántos no han entendido los mínimos mandamientos? No los mínimos, perdón, cuando menos dos o tres mandamientos para cumplirlos. Es un pueblo muy rebelde, es un pueblo mucho muy rebelde. No hay otro pueblo tan rebelde, no hay otro pueblo, porque los demás pueblos, bueno, tienen varios dioses y cumplen lo que les dicen, pues a ellos no les importa, de todas maneras son demonios los que los guían, pero aquí nos guía el Dios Eterno, para que se entienda para los nuevecitos, el Elojín Todopoderoso. Nosotros no le podemos fallar, porque si no, seguro muerte eterna. Esta parasha habla, vamos a anotar, amados Sahim, habla que el pueblo se apartará o se apartaría de la Torah. y así sucedió. Cuántas palizas y aún no se acaba de entender que el pueblo se apartaría de la Torah. Esta parasha también trata, anótenlo, de la despedida y muerte de Moshe. Esta parasha también habla del último día de la vida de Moshe. Entonces, yo dije que se habla de la muerte de Moshe, pero del anuncio de la muerte de Moshe, porque todavía en la parasha siguiente da unas bendiciones al pueblo. Entonces, el pueblo se apartará de la Torah. Repite eso, por favor. Amén. Habla del último día de la vida de Moshe. A ver, Amén. De la despedida y la muerte de Moshe. Entonces, a ver, vamos a ver qué dice la bendita Torah. 16. Y Yahweh dijo a Moshe, he aquí y tú vas a dormir con tus padres y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va para estar en medio de ella y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él y se encenderá mi furor contra él en aquel día y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro. Subraya esto de esconderé de ellos mi rostro. Subrayen eso, amados Sahim. Subrayen eso. Ahora, vamos a entender esto, voy a leer el 17, y se encenderá mi furor contra él, o sea, el pueblo en aquel día y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro y serán consumidos y vendrán sobre ellos muchos males y angustias y dirán en aquel día, no me han venido estos males porque no está mi elogín en medio de mí. A ver, todos el 17 y ahorita explico. Amén. Ahora, vamos a explicar primero el 31 10 para que quede bien claro. A ver, bendito es el abacados. Bueno, a ver, para esto, para que pase la fiesta de Sukkot o para que se presente la fiesta de Sukkot, por lógica, ya se pasó Yom Kippur. ¿De acuerdo? En aquella época no había internet lógico, si el internet es de hace unos 60 años porque el Pentágono ya lo tenía desde hace muchos años. No había telégrafos, no había cartas, no había nada de eso. Entonces, cuando se dice en Baikra, Levítico 25, que empieza el año y a los 10 días se proclama Yobel, es esto, proclamar es anunciar. Anótenlo, proclamar es anunciar. Entonces, mientras el Eterno da un veredicto, da un veredicto, pasan 10 días, pero ya es año de jubileo, todo el año. Pero se proclama porque, a ver, quiero llevarlos allá para que quede bien claro porque todavía creo que hay algunas dudas y no quiero que haya problemas en la doctrina. Bendito es el abacador. Levítico 25, vamos para allá, amados. ¿Sí lo tienen? Levítico 25, verso 8. Y contarás siete semanas de años, siete veces siete años. ¿Está claro eso? De modo que los días de las siete semanas de años vendrán a hacerte cuarenta y nueve años. ¿Sí? Dice el nueve. Entonces harás tocar fuertemente el shofar en el mes séptimo, a los diez días del mes, el día de la expiación, Yom Kippur, haréis tocar el shofar por toda vuestra tierra, por toda vuestra tierra. Entonces, iba a don toqueas por toda la tierra de Israel proclamando es año de jubileo, es año de jubileo, es año de jubileo. No sé si me doy a entender. Eso es proclamar, proclamar es anunciar. Dice el diez y apartaréis el año cincuenta, no dice menos diez días, sino el año completo, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores, ese año será de yobel. Y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá su familia. Por eso yo he dicho que este año, en este año, primeramente, el abacado, sí, así es, va a haber mucho fruto, muchas almas de la casa de Israel van a volver a su familia. Su familia somos nosotros. aleluya, entonces prepárense amados, tenemos que estar todos bien preparados para poder ministrar miles de almas que vendrán en todo el mundo, o millones tal vez. Ahora, dice el once, el año cincuenta o será jubileo, no dice el año menos diez días, no dice eso, el año cincuenta o será jubileo, no sembrar ni segaré lo que nací de suyo en la tierra, ni vendimé sus viñedos, o sea, cortar los viñedos, porque es jubileo, cada dos será a vosotros el producto de la tierra comeréis. Bueno, y sigue explicando eso, ya lo hemos ministrado varias veces sobre el jubileo. Ahora, se proclama, se anuncia, porque no había otra forma de anunciar valga abundancia más que mandando a don Toqueas que fueran haciendo el toque de que había llegado el yobel. No sé si me doy a entender. Bueno, entonces, si quedó claro esto, tiene que quedar clara esta parasha también. Entonces, si no nos hacemos lío, si no nos hacemos lío, a ver, vamos a Deuteronomio 31, verso 10. Vamos a anotarlo así, porque yo creo que le vamos a entender mejor. 31, 10. Por así decirlo, del octavo año, anótenlo, del octavo año, es del octavo año, pero no hay octavo año, pero es un decir para que sea más práctico. Entonces, sucedieron siete años, ¿no? Sí, el ocho, que es el primero de los otros siete, ahí se lee la Torah. ¿Sí se entiende? ¿O no se entiende? A ver, aleluya, sí lo entendieron muy claro. Entonces, del octavo año, anótelo, del primer año de la nueva serie de siete. A la muerte lo dije más complicado. ¿Sí? Pasan siete años, el siguiente año, que es el primero, o si quieres para ti, es el octavo, de todas maneras, es el primero de siete años, es cuando se lee la Torah. ¡Aleluya! Y toca este Sukkot, eso es un milagro, que nos toque vivir esto en tiempos, en tiempos proféticos. Ahora, ¿sí quedó claro? Bueno, el treinta y uno diecisiete, cuando dice, esconderé de ellos mi rostro, es lo peor que le puede pasar a cualquier ser humano. Anótalo, es lo peor que le puede pasar a cualquier ser humano, que Elohim esconda su rostro, que no lo vea, que no lo tome en cuenta, que ore y no lo oiga, que le pida y le clame con lágrimas y no lo oiga, es lo peor. Pero ahorita explico cómo se da esto. Lógico, es por el pecado, anótalo, por el pecado. El Eterno esconde su rostro. Ahora, ¿cómo sabemos que esconde su rostro? Anoten esto. Son, a ver, vamos a entenderlo así mejor. Pongan, rostro, rostro del Eterno, del Elohim, rostro del Elohim. Igual, anótenlo, a hechos que demuestran su presencia divina. Vamos a anotarlo así. Hechos que demuestran su presencia divina. ¿De acuerdo? Sí, hechos que demuestran su presencia divina. Pides trabajo, tienes trabajo. Ese es, ese es un hecho tangible de que no está escondiendo su rostro. Estamos enfermo, pedimos salud, nos pone a prueba, pero el Eterno es bueno y nos sana y nos pone más fuertes. Ese también es un hecho que demuestra su presencia divina. Oras por X o Z, situación, amado A, amada J, y te responde el Eterno, es, te está demostrando el Eterno que está contigo. Está su presencia divina, se siente su presencia divina, su Sheiná. Esconder su rostro es que se pide algo necesario, como el trabajo para llevar el sustento y no hay respuesta. O bien en la salud, no de una enfermedad crónica, porque esas enfermedades son por la maldición de la tierra, eso ya lo vimos en la primera parasha. Si no me refiero, por ejemplo, a enfermedades que vienen así de repente, como un cáncer, y eso ya está explicado en los audios del cáncer y los videos del cáncer en el canal de YouTube Shalom132. Entonces, el rostro, ¿qué es el rostro del Eterno? ¿Qué anotaron? Hechos que demuestran su presencia divina. Esconder su rostro, entonces no hay hechos que demuestran su presencia divina. ¿De acuerdo? ¿Sí? Por eso dice el 17, y se encenderá, perdón, mi furor contra él en aquel día y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro. O sea, no verán mi presencia divina, no les ayudaré en nada y serán consumidos y vendrán sobre ellos muchos males y angustias y dirán en aquel día no me han venido estos males porque no está mi elogina en medio de mí. Ahí está la respuesta. Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. A ver, todos el 18, amados, o men. Dice el 19, ahora pues escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel, ponlo en la boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel porque yo los introduciré en la tierra que juré a sus padres la cual fluye leche y miel y comerán y se saciarán y engordarán y se volverán a dioses ajenos y les servirán y me enojarán e invalidarán mi pacto. Entonces, eso ha sucedido con mucha gente, a nosotros nos consta, el Eterno les da de comer, bendice a sus hijos, etcétera, y aún así son necios y se vuelven a dioses ajenos. 21, y cuando les vinieron muchos males y angustias, entonces, este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por boca de sus descendientes, su raya descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano, fíjate, él sabe todo, antes que los introduzca en la tierra que juré darles. Y hay un audio que le titulé Libre albedrío y ahí explico sobre ello. Y Moshe escribió este cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel y dio orden a Ejoshua, hijo de Nun, y dijo, esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré y yo estaré contigo. Y cuando acabó Moshe de escribir estas palabras de esta Torah en un libro, hasta concluirse, dio órdenes Moshe a los levitas que llevaban el arca del pacto de Yahweh diciendo, tomad este libro de la Torah y ponedlo al lado del arca del pacto de Yahweh vuestro Lujín y esté allí por testigo contra ti porque yo conozco tu rebelión y tu dura servis y aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy sois rebeldes a Yahweh y todavía no había muerto Moshe. ¿Cuánto más después que yo haya muerto? A ver todos el 27 Amén Congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales y hablaré en sus oídos estas palabras y llamaré por testigos contra ellos a los cielos y a la tierra recuerda esas ministraciones ya porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado y que os ha de venir mal en los postreros días por haber hecho mal ante los ojos de Yahweh enojándole con la obra de vuestras manos recuerda el pecado se lleva con las manos entonces habló Moshe a oídos de toda la quejilada de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlos y después viene el cántico ahora vamos a ver esto vamos a ver la jaftará vamos a ver otras citas vamos para Isaías 55 esta parasha es de las más cortitas esta parasha es de las más cortitas Isaías 55 versos 6 y mira es la cita que tanto hemos venido ministrando en estos últimos días si Isaías 55 versos 6 buscad a Yahweh mientras pueda ser hallado llamadle en tanto que está cercano todos deje limpio su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuélvase a Yahweh el cual tendrá de él y al eljín nuestro el cual será amplio en perdonar todos el 7 o men porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos dijo Yahweh todos el 8 o men ahora de esto ya hemos ministrado no no encajonemos por así decirlo no es una irreverencia no encajonemos a la vaca 2 él no vive en esta dimensión él es todopoderoso en esta dimensión va a la redundancia es tridimensional porque hay largo ancho profundo pero él no 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 vive en esta dimensión bendito es el la vaca 2 ahora el 56 verso 8 desde el 7 si quieren yo los llevaré si tienen 56 Isaías está adelantito y yo los llevaré a mi caduz monte y los recrearé en mi casa de oración sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos dice Yahweh el Adón el que reúne a los dispersos de Israel aún juntaré sobre él a sus congregados y esto es el milenio el verso 8 aleluya y estamos ya a un paso todas las bestias del campo todas las fieras del bosque venid a devorar recuerda las batallas sus atalayas son ciegos ahora todos ellos ignorantes o todos ellos perros mudos no pueden ladrar somnolientos echados aman el dormir y esos perros comilones son insaciables y los pastores mismos no saben entender todos ellos siguen sus propios caminos cada uno busca su propio provecho cada uno por su lado terrible entonces a ver el 7 yo los llevaré a mi caduz monte monte de tzion y los recrearé en mi casa de oración bet hamitash ahí en Jerusalén sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar porque mi caso será llamada casa de oración para todos los pueblos dice Yahweh el Adón el que reúne a los dispersos de Israel aún juntaré sobre él a sus congregados aunque te remite ahí a Mateo Matiyahu 21 13 si ciertamente el eterno Yahshua dijo mi caso será llamada casa de oración pero el verso 8 trata de los dispersos de Israel y eso solamente es hasta que Yahshua toque el shofar mande sus sus malajim a los cuatro puntos de la tierra y nos reúna y nos introduzca a la tierra prometida y eso falta muy poco tiempo no permitas que por un pecado te quedes afuera no lo hagas no vayas a ser insensato por cierto no es una palabra irreverente decir insensato si yo te digo no seas insensato no es una grosería no sé en otros países pero aquí no es insensato es es no vayas a ser cabeza dura piensa bien etcétera etcétera vamos al libro de Oseas capítulo 14 vamos al capítulo 14 de Oseas y escuchen esos audios de Oseas y vean esos videos aquí el eterno trata a Israel como lo que es su hijo amado entonces el eterno trata con Israel de esta manera lo explico en esos videos en esos audios véanme tantito es como cuando tu hijo te hace enojar y dice ya ya me hartaste vete de acá vete de acá vete para tu recámara pero tú por un lado estás sufriendo porque amas a tu hijo vean escuchen esa grandeza del libro de Oseas está en la página gozoypaz.mx y en el canal de YouTube Shalom 132 ¡Aleluya! ya son más viejecitos ya tienen más tiempo entonces el eterno trata así con Israel dice Oseas 14 bueno voy a leer desde el 1 vuelve hoy Israel a Yahweh tú Elohim porque por tu pecado has caído llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Yahweh y decirle quita toda iniquidad y mira para este Yom Kippur queda perfecto sí y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios o sea tu exaltación no nos librará el asirio yo te lo dejo de tarea todo eso ya está administrado no montaremos en caballos ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos Dios es nuestro porque en ti el huérfano alcanzará Rajem yo sanaré su rebelión los amaré de pura gracia porque mi ira se apartó de ellos yo seré a Israel como Rocío Aleluya él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el líbano se extenderán sus ramas y será su cabot como la del olivo y perfumará como el líbano escuchen ese audio por favor son dos audios de Oseas volverán y se sentarán bajo su sombra serán vivificados como trigo y florecerán como la vid solo será como de vino del líbano Efraín 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 que más tendré ya ya con los ídolos yo lo iré y miraré yo seré a él como la haya verde de mí será hallado tu fruto quien es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa porque los caminos de Yahweh son rectos y los justos andarán por ellos mas los rebeldes caerán en ellos siempre va a haber gente que no entienda por más ministraciones que escuche de la Torah eso es de Yah pero va a haber gente que si haga Teshuvah auténtico y diga no se acabó bastante te he ofendido abacados yo quiero hacer arrepentimiento que no y no por favor lean todos el verso 8 y el 9 Omen Aleluya ahora anoten esto esta parasha trata también del nombramiento de Josué de Jehoshua de Josué habla de que el pueblo se apartara de la Torah no estarás tú incluido ahí esperemos que no verdad depende de ti habla que el eterno el pueblo se apartará de la Torah y entonces el eterno escondrá el rostro no busques eso vienen momentos en que necesitaremos agua pan leche para nuestros niños esto se va a poner tremendo amados en el mundo entonces no busquemos la ira de los jim busquemos su ayuda su bendición su protección el sustento el sustento a través de él por medio de él solamente él cuenta aleluya Yahweh es su nombre vamos a hebreos por favor vamos a hebreos ahora porque se lee la Torah en el octavo día porque recuerden que su cot dura siete días más uno si y es que el octavo día es eternidad si recuerdan eso miren que vamos bien espero que estén despiertos o sea dije que el día ocho representa eternidad si eso ya lo hemos estudiado a ver vamos a hebreos cuatro hebreos cuatro ocho y ese es el milenio el milenio que se llama por así decirlo es un es mil años de de Shabbat aleluya si por eso se lee la Torah por eso les dije el octavo día de los siete no sé si me di entender mejor ahora cuando seca si se entiende o no aleluya entonces hebreos cuatro verso ocho porque si josué les hubiera dado el reposo no hablaría después de otro día por tanto queda un reposo para el pueblo de lojín y ese es el milenio esto es más profundo a ver lean el ocho y el nueve de hebreos cuatro amen aleluya entonces a ver la idea de que el eterno mande que se lea la Torah delante de todos de los varones de niños de mujeres etcétera y vamos a hacerlo en este Sukkot toca en este Sukkot es para recordar que hay un año que hay mil años de Shabbat si si me doy a entender entonces ese día vamos a gritar a más no poder aleluya ahora vamos a hebreos nueve vamos a hebreos ya viste como vale la pena que dejes la chisme las tonteras mejor te pongas a estudiar la Tanaj hay cantidad de audios y de videos pero prefieren estar chismeando en facebook a ver que que dice el otro que tonteras y medias déjense de cosas vamos a estudiar más a santificarnos el tiempo es muy corto no señalas a los demás mira cómo está tu vida mira cómo está tu vida si quitarles en medio de ti el dedo señalador entonces es la gloria la cabo de Yahweh aparecerá y te dirá Yahweh eme aquí aleluya pero si todo el tiempo estamos señalando etcétera veamos cómo estamos cada quien analícese por favor yo digo por favor el eterno nos lo va a demandar hebreos 9 verso 11 esto ya lo ministramos quien escribió hebreos bernabé bueno hebreos 9 en el verso 11 si amen pero estando ya ya presente mashia sumo cuen de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto mishkan mishkan tabernáculo mishkan su cuerpo no hecho de manos es decir no de esta creación porque él es el ojim subrayalo si no lo tenían subrayado subrayalo aleluya y entonces después sigue ministrando porque bernabé era levita sigue ministrando que ya no es por sangre de machos cabríos ni de becerros la vaca roja en el verso 14 ya no yashua pagó por nosotros aleluya no es testamento no es tentamento porque si fuera testamento entonces ya se estuviera muerto pero él vive eso es el verso 16 porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador se llama brithadashah nuevo pacto aleluya porque el testamento 17 con la muerte se confirma pues no es válida entre tanto que el testador vive entonces no es testamento es brithadashah de acuerdo y sigue explicando entonces dice el 24 porque no entró Mashiach en el Mishkan hecho de mano figura del verdadero sino en el cielo en el Shamaim mismo para presentarse ahora por nosotros ante el Ojin y eso es lo que quiero no repasar con ustedes sino que conozcamos quien es Yashua porque todavía en la mente de muchos hay confusión y a veces no saben como pedir no lo digo yo lo dice Jacob Santiago entonces es muy importante que estén pendientes si el Eterno presta vida de las próximas ministraciones sobre Yashua Hamashiach esto es lo que yo les quiero compartir ahora vamos por favor a Hebreos 4 otra vez allá Hebreos Hebreos 4 4 ponle milenio y implica también el verso 5 si esto ya lo vimos no sé si alguno de ustedes tiene subrayado ahí milenio milenio verdad que si Hebreos 4 porque en cierto lugar dijo así del séptimo día y reposó el Ojin de todas sus obras en el séptimo día y otra vez aquí no entrarán en mi reposo por lo tanto pues puesto que falta que algunos entren en él y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia entonces va de acuerdo esta parasha con la lectura de la Torah el octavo año que es el primero de los siete si se le entendió no cantinfle si se le entendió aleluya ahora vamos a deuteronomio amados vamos a deuteronomio con esto o sea al estudiar la Torah la bendita Torah pues no ni si me ocurre a mí en lo personal no se me ocurre vaya no se me antoja no sé el pecar el difamar a alguien el chismear el no sé no hay tiempo para eso nada no hay tiempo para eso es más aunque hubiera mejor me pongo a leer la Torah y a sacar nuevos temas bueno vamos a deuteronomio por favor 15 bendito eres abaca 2 entonces a ver deuteronomio 15 si lo tienen porque esta parasha habla también de remisión en cuanto que nos bueno ahorita explico cada 7 años harás remisión y esta es la manera de la remisión perdonará a su deudor todo aquel que hizo en préstito en préstito perdón de su mano con el cual obligó a su prójimo no lo demandará más a su prójimo o a su hermano porque es pregonada la remisión de Yahweh del extranjero demandará se reintegro pero lo que tu hermano tuviera tuyo lo perdonará tu mano para que así no haya en medio de ti alguien que tenga necesidad porque Yahweh te bendecirá con abundancia en la tierra que Yahweh te da por heredad para que la tomes en posesión una cosa es hacer un préstamo de buena fe y otra cosa es que nos timen como ha sucedido con falsos hermanos que ya no están acá una cosa es que te pidan prestado o que a mí me pidan prestado de buena fe uno hace las cosas pero otra cosa es la timación dice en el verso 7 cuando hay en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades en la tierra que Yahweh te loquín te da no endurezcas tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite guardate perdón de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo cerca está el año séptimo el de la remisión y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle ¿verdad que está clara la administración acá? entonces ya estaría cerca el año séptimo decir no mejor no le presto no sea que no me pague hay que ayudar a los pobres aleluya es una mitzvah es un mandamiento porque él podrá clamar contra ti a Yahweh y se te contará por pecado sin falta le darás y no serás mezquino de mezquino corazón cuando le des le des perdón porque por ello te bendecirá Yahweh tu elojín en todos tus hechos y en todo lo que emprendas y entonces si tenemos la autoridad dada por Yahweh para decir que todo lo que toque en mis manos sea bendito y donde yo pise santifique el lugar pero si eres tacaño con los pobres ¿cómo? hay que ayudar a los pobres porque no faltarán menesteroso en medio de la tierra por eso yo te mando diciendo abrirás tu mano a tu hermano al pobre y al menesteroso en tu tierra a ver todos el once amados amén ahora vamos al ocho deuteronomio ocho ya esto está ministrado también de corrido sin ser irreverente en todos los cinco libros de Moshe en las diferentes para shot si deuteronomio ocho si lo tienen amados cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo ordeno hoy entonces ayudar a los pobres es un mandamiento perdonar es un mandamiento no decir mentiras es un mandamiento no hacer la shonjará es un mandamiento etcétera cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Yahweh prometió con juramento a vuestros padres ahora no se trata de entrar a la tierra de Canaan no ahora se trata de regresar a Yehushalayim a Eres Israel y pobrar la tierra aleluya los jóvenes los niñitos etcétera amén es muy importante eso es que a ver déjenme hacer un paréntesis todavía hay tiempo muchos hermanos o que se dicen hermanos no logran no logran comprender todo este contexto entonces pecan y no saben la bendición que se están cortando ellos y a sus hijos no lo saben no piensan eso que ya viene el eterno bendito es su nombre no piensan eso lo que van a poblar es el infierno y te acordarás de todo el camino por donde te he traído Yahweh tu Elohim estos 40 años en el desierto para afligirte para probarte para saber lo que había en tu corazón si habías de aguardar o no sus mandamientos él nos prueba a todos si él nos prueba él nos prueba a todos aleluya él nos prueba a todos y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre más de todo lo que sale de la boca de Yahweh vivirá el hombre tu vestido nunca se envejeció sobre ti ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años ¿por qué estamos repitiendo eso? para ser agradecidos reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo así Yahweh Teolojín te castiga guardarás pues los mandamientos de Yahweh Teolojín andando en sus caminos y temiéndole todos el 6 Amén porque Yahweh Teolojín te introduce en la buena tierra tierra de arroyos de aguas de fuentes y de manantiales que brotan de vegas y montes y esto también ya lo vimos cuántas especies se dan por así decirlo tierra de trigo y cebada de vides y higueras y granados tierra de olivos de aceite y de miel todo ya está filmado y grabado vamos otra vez y repasamos la parasha ¿cómo se llama la parasha que vimos hoy? Bayele ¿qué significa? vamos a hacer un resumen número uno aquí Monshe no anoten ya tenía 120 años su vista estaba perfecta lo vamos a ver al final de la Torah pero él físicamente ya estaba algo cansado dice el verso 2 les dijo este día soy de edad de 120 años no puedo más salir ni entrar además de esto Yahweh me ha dicho no pasaras este jardín ahora en el 6 esforzaos y cobrar ánimo no tengas miedo no tened miedo no tengas miedo aleluya y lo subrayaste lo que nos incumbe para este Sukkot verso 10 estamos en el Deuteronomio 31 10 y les mando Moshe Jaquel diciendo a fin de cada 7 años en el año de la remisión Jobel en la fiesta de Sukkot todos nos vamos a reunir y se hará un recordatorio de la bendita Torah aleluya no dice que los niños estén en la escuela allá de niños no van a estar ellos allá pero cuando se presente la Torah es decir si se presenten las especies y se presente la administración entonces irás por tus niños y todos acá bien atentos porque hay que cumplir este mandamiento lo vamos a cumplir amados es muy importante entonces yo voy a dar cierto tiempo nos vamos a preparar con unas buenas jale lot verdad en tiempo para que todos puedan ir por sus hijitos porque va a haber más hermanos de visita aleluya que ya vendrán en camino antes o después de Yom Kippur y entonces los esperaremos a todos y tal vez no quepamos todos acá pero vamos la idea es que estemos todos reunidos hasta acá de pie todos con sus niños en los brazos y estoy seguro que el Ruajacode se va a derramar porque Yahweh es bueno entonces tienes que esperar ese momento tienes que esperar ese momento nos tocó vivir esto aleluya ahora anuncia en el 14 la muerte de Moshe en el 16 le dice que va a dormir con sus padres vimos lo que es en el 17 esconder el rostro no ver la presencia en hechos de la divinidad de Yahweh y entonces vienen males en el 20 la gente engorda come etc y se olvida del eterno y se vuelve a los dioses ajenos el eterno sabía de antemano lo que sucedería con el pueblo de Israel que iban a ser malagradecidos el eterno sabe eso eso está repito en un audio que se llama libre albedrío y entonces en el 29 porque yo sé que después de mi muerte dice Moshe ciertamente dijo Moshe os corromperéis y os apartaréis del camino ahora lo que nos lo que nos regocija el corazón el día de hoy es esto anótenlo los descendientes volvemos a los brazos de Yahweh y eso somos tú y yo tú y yo tú y yo los descendientes no juzgamos a nuestros familiares a nuestros abuelos a nuestros padres a nuestros antepasados pero ellos le dijeron no a Yahweh muchos han tenido la oportunidad aquí de conocer quién es Yahweh etcétera 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 y fíjense escuchen muy bien muchos han tenido la oportunidad y lo han despreciado también y eso es una tristeza tú no vayas a ser insensato insensato no es una grosería no es es no tener sensatez no pensar pues con la cabeza y decir yo también voy a seguir el camino que siguieron mis padres no te pierdas dejen sus apuntes cierren sus apuntes cierren su tanag todavía no termino bendito es el abacadus todagavá aleluya todagavá todavía no termino pongan atención cuando se empezó fíjense como el orgullo va va carcomiendo a las personas en el tiempo pues tú no conocías lo que era un talit tú no conocías lo que eran los hip hip tú no conocías lo que era tevilá brit milá el nombre correcto del abacadosh tú no conocías guardar el shabbat yo tampoco yo tampoco pero lo aprendimos tú no conocías amada jod la mitpajad el sinyut el recato etcétera 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 de todo lo que hemos aprendido porque viene ahorita una multitud de hermanos nuevecitos y tú y yo tenemos que enseñarles y enseñarles con amor el que es llamado el que se ha llamado para naví para profeta o men el que es llamado para roe o men pero todo hacerlo con amor sin embargo nosotros como por ejemplo a una persona alguien puede decir bueno me voy de la congregación me llevo mi silla me llevo mi silla que ofrende a la que y la bueno te la puedes llevar eso no habría ningún problema pero es tan tan absurdo eso que no nos interesa lo material de mi parte no me interesa lo material pero esto es tan absurdo como si yo te dijera devuélveme todo lo que yo te enseñé ese silencio habla más que mil palabras porque lo que tú aprendiste gracias al Abacadosh a través no solamente de mí sino de muchos siervos que hay en el mundo siervos de Yahweh auténticos que no lucran con la palabra que no hacen cábala etcétera etcétera como 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 se los pagamos yo como le pago a mi moré como le pago todo lo que me enseñó tú como como si tú algún día te vas a esta congresión bueno yo ofrendé esto me llevo ese banco llévatelo es como si yo te dijera revuélveme todo lo que yo te enseñé no podemos ser así quien nos enseñó realmente Yahweh Yahshua no vayas a ser insensato entonces de agarrar tus propios caminos y después olvidarte de del todopoderoso que te enseñó todo a través de su siervo sí pero él es quien nos enseña él es quien nos bendice quien nos sana si un roe hace oración por ti te sanas no idolatres a tu roe adora a Yahweh como podrás decirle como es como si Yahweh nos dijera ahora devuélveme todo lo que yo te di toda la alimentación que te he dado todo el oxígeno que has respirado todos los latidos de tu corazón que has tenido desde que desde que fuiste concebido no desde que naciste devuélveme todo imposible imposible de los imposibles no vayamos caer en esa insensatez amado Sajim vienen días bien hermosos vamos a aprovechar Yom Kippur a hacer un auténtico Teshuvah no vayas a desaprovechar este día este próximo martes Yom Kippur de acuerdo vas a venir dispuesto a cambiar totalmente dejar tu orgullo totalmente ya cerraron Sutanaj vamos a ponernos de pie Toda Gavá Aba Kadosh tú eres bueno bendito Yahshua Mashiach tú eres muy bueno Aba Kadosh no hay nadie como tú Aba ciertamente ¿cómo podríamos ¿cómo podríamos Aba Kadosh darte todo lo que nosotros hemos aprendido de ti las bendiciones que nos has dado el alimento que nos has dado el oxígeno nuestros hijos nuestros nietos la alegría que hemos compartido Aba ¿cómo Aba? no vamos a ser insensatos Aba Kadosh yo sé que aquí hay un grupo y allá de gente de hermanos y hermanas de Aguina Ayot que se guardan en Kedusha y se guardarán y no desaprovecharán este Yom Kippur ni el mandamiento de escuchar lo que se va a decir en Sukkot independientemente de tu preciosa fiesta de Sukkot el mandato que tú haces para que se lea la Torah desde el más viejo hasta el más niño desde la más viejecita hasta la más niña Aba Toda Gavá porque tú eres bueno y tú rajen para siempre ahora Aba sabemos que mucha gente volverá a sus raíces hebreas a tu bendita Torah en primer lugar a ti bendito Yahshua Mashi a tus pies nosotros queremos estar preparados gracias